Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves, jueves 14. Escuche bien, jueves 14. Mañana llegan los chelitos, ¿eh? Usted escucha el café de la mañana, espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM, Delta, 103.9 FM, Romana TV, Canal 48, Teloriente, Canal 18, Nivel Local, en División, Sabor al Pueblo, Nivel Nacional, Acción Comunitaria, RD, por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Yo soy Manuel de Pérez, desde Bávaro, Verón, Punta Cana, y de inmediato con los titulares. ¡Titulares! Jan Alay. Este es Jan Alay preguntándole a Miriam Germán por un sobre que le había entregado a su chofer. Escuchen esto, señores. Dentro de poco, Jan Alay y los jueces le van a preguntar cuántos millones había dentro de los sobres en fundas negras que llevaba a su oficina. Este es un tema, ¿eh? Bueno. Mujer mata pareja a cuchilladas. Hombre se suicida. Bueno. ¿Qué problema es este? Emiten alerta de captura contra hombre que escapó herido luego de sostener un enfrentamiento con la patrulla. Bueno. El arquitecto más pequeño de República Dominicana, Roberto Feliciano, más conocido como Robertico, con casi 40 años de edad. Su pequeño tamaño no dificulta su trabajo como arquitecto al frente de la dirección técnica del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Es... ¡Yepa! ¿Eh? Bueno. Villahermosa, el alcalde Fabio Antonio Noel, dejó iniciado el plan de asfalto del Ministerio de Obras Públicas solicitado por él en el municipio de Villahermosa. Ja, 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 ja. Verón Punta Cana, reportan incendio de vivienda abandonada y un solar en hechos distintos. Acusados estafaron al Estado a través de servicio de transporte según expediente del caso Medusa. Y siguen con los casos Medusa. No entiendo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Gracias por el valor de su sintonía. Usted escucha el Café de la Mañana. Espacio Café transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta. 103.9 FM, Romana TV, Canal 48, Teloriente, Canal 18, Nivel Local e Intervisión Sabora por la Nivel Nacional. Acción Comunitaria RD por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Yo soy Manuel de Pérez. Ya llegó a Villahermosa. Travesuras. Tienda. Travesuras. En Tienda Travesuras tenemos de todo. Para niños, niñas y embarazadas. Travesuras. Tienda Travesuras. En Villahermosa está la Tienda de los Bebes. Tienda Travesura. Calle Principal Esquina Avenida Primera, Villahermosa, La Romana. Info 809-726-7327. En Villahermosa está Tienda Travesura. La Tienda de los Bebes. Tienda Travesura. Me llamo mucho a mi mamá.